No sé, ¿cierto? Yo creo que en tu canal no les he estado jugando en el canal de la Universidad de Nueva York en el de los años minutos. Pero está fácil de ir a clase. Es energía de la cuenta de la psiquiatría, inspección y plantación. Vamos a procesarlo con un pequeño caso clínico. Este caso clínico es el actual de la gente. Los que están viendo la gente seguramente no lo leen. El proceso es un paciente de 50 años con una corto seca. Y no suena de tres meses en el de los años. Lo despierta y se acompaña de similaciones y sensación de oculto. La muy buena esencia de importancia requiere reinicidios estacionados o ambulantes en visión celosa. En el momento de la conciencia estaba asintomático y no tenía ya estos patómetros en el de los niños físicos. Los estudios de la laboratoria en sangre y la radiografía en torres eran normales. ¿Cuál es la presunción de estos? La semiología es una herramienta que tenemos para poder diagnosticar enfermedades. Es una herramienta que la vamos a usar desde el día que empieza semiología hasta el último día que hagan medicina. El día que se muerda. Entonces, por lo tanto, es un patómetro total. Y tenemos que dominar. Como ven, ese es un resumen de historia clínica. Y la idea es, más o menos, empieza por los síntomas, o sea, por tos. ¿Cómo es la tos? Seca. ¿Qué más hay? Es, qué tipo de tos es por el tiempo. Hay una cúmula crónica y algunos mencionan subagula. Y hace una tos subagula, ¿no? ¿Cierto? Como que yendo a la comicidad. Ya se está a punto, despierta y se acompaña de similancias. Y saben que son similancias, ¿cierto? Es el ruido a ojiles y los pulmones como consecuencia de la crónica de construcción o la reducción del diálogo de los crónicos. Sensación y opresión torácica. Hay un vaso de construcción. Hay un vaso de construcción. Gente a poco de aire y la desasensación. También tiene antecedentes el ritmitis estacional. Prolímitis a la vez. ¿Cuál sería su sucesión? ¿Cuál sería su sucesión? ¿Cuál sería su sucesión? ¿Cuál sería su sucesión? ¿Será una falquitis? No, ¿cierto? Porque no es... ¿Es un tipo de problema de interés? ¿Será una TBC? ¿Será la neumonía? Entonces ya estamos en la clasificación de dosis subagula o la asistencia de crónica. Ya parece, si solo parece criterio del tiempo ya pensamos en tres posibles tecnólogos. Dos de la vía aérea superior reflujo gastroesofágico y ácido. ¿Reflujo gastroesofágico no? Porque el paciente no tiene síntomas de ácido. Todo el día que me restó o sí, me refiero a ese ácido. No tiene. No queda algo de descargarse. No, no, no. Dos de la vía aérea superior normalmente es con un cuadro de alergia de los senos paranasales. Podría ser, pero en antecedentes, importante decir que ha estado antes en los respiratorios ácidos. Para los hemis, para los hemis. Y no hay síntomas de ácido. O sea, no hay psicología pulmonar, no hay síntomas de ácido. La única posibilidad que me quiera es que sea un asco. O sea, el médico que lo ve, que hace su examen de sangre, una placa de pulmones, todo sale todo. Diagnóstico, asco. Lo que yo les voy a explicar hoy día es lo que es una inspección del tórax. Tancación. Para empezar a la inspección, tenemos que saber qué cosa vamos a inspeccionar, o sea, qué vamos a observar. A ver si el no del aula, tendré que saber cuántas sillas hay, cuántas ventanas, más o menos, así podré decir la ubicación de los alumnos. El alumno está ubicado en la cuarta carpeta, del lado derecho. Entonces, más o menos, ya hemos ubicado. Se voltea justo bien a ese lado. A la inspección de los alumnos tiene que ser una inspección anatómica, que está basada en millas y por lo cual va a determinar ciertas regiones. Tenemos la línea clavicular, que es una línea imaginaria que atraviesa los carines. Tenemos la línea axilares, que es la que está por delante de la axila. Tenemos la línea, la tercera costal, que justo la tercera costal nos permite el pliegue de la axila. Ahí está pasando la tercera intercostal, el tercer espacio intercostal. Tenemos la línea mamilar, que obviamente es la que está pasando con las mamilas. La línea sexta costal, la línea sexta costal es la que está pasando justo donde termina, donde empieza, donde empieza el ramélicis y folles, un angústum, esa línea es la sexta costal. La línea par-external, que es el esternón, que es el poder externo, según decía, y la línea medio-esternal, que es la que atraviesa la mitad del esternón. Todo eso va a intercambiar las regiones, la subaclavicular, la intraclavicular, encima de la crícola, de abajo de la crícola, la zona mamaria y los hipocondros. Esto es el tórax anterior. Entonces vemos el tórax lateral, que básicamente están las líneas axilares, línea axilares anterior, la media y la posterior, y transversalmente está la línea sexta costal, la línea axilar, no digo la del remolde costal. van a determinar básicamente dos zonas, la zona axilar y la zona infraaxilar. Y en torres posterior, tenemos otras líneas, la escápula espinal, una línea imaginable que atraviesa las espinas de la escápula, la vertebral, que es la línea que baja por toda la vertebración, la escapulana, la escapulana es la que está, está por el borde interno del escapulano. ¿Cuál es el que la escapulana es por un triángulo? La vertebral es la que pasa por el volumen, la escapulana es la que está pasando por el borde, acá no? ¿Por qué no se veía acá no? Por toda la ihnzada de la escápula. ¿Cómo es? ¿No? El triángulo es el borde. Espero que me hayan entendido esto. La linfa de la escápula, es la número 5, la 4. Como es un triángulo de la escápula, donde termina la escápula, un triángulo hay situación valímina. La axilar posterior es igual a la arteriosa que está en la palma posterior Y la nubodécima doxal de la hemorragia costal Todo eso determina en las áreas que va a ser el área supraescapular interna Supraescapular interna, supraescapular interna, supraescapular externa El área escápulo-vertebral, que es esta, entre la escápula y la línea vertebral Que es donde se oculta El área escapular, que es donde está la escápula propiamente El infraescapular interno y el infraescapular externo Estas son las áreas, con los cien de esas áreas podemos inspeccionar Entonces cuando hacemos la inspección de vectores Lo hacemos con el... Primero, digamos que yo soy el médico neumólogo O médico internista en este caso Voy a responder una hipoconcita de un paciente con cuadro respiratorio Entonces voy y hay varios momentos que los voy a ver al paciente Primero, la somática general Voy y me encuentro en su cama, en alguna posición determinada Luego le digo, señor, quítese la ropa Por una parte superior Y voy a ir a examinar los pulmones Los tórax O sea, hay una somática, hay un examen Un tórax estático De miras, solo que hay un tórax dinámico O sea, son tres pasos para la inspección La somática general, el tórax estático y el tórax dinámico Yo les voy a explicar eso En la somática general, tengo que ver cosas como la actitud La actitud, las fases, la constitución del paciente, el estado condicional Y el examen de clínica ¿Qué cosa es la actitud? ¿Qué es la actitud? Esa posición que toma el paciente respecto a su enfermedad Por ejemplo, la autofnea es una actitud El paciente va a estar sentado Porque es donde no tole el pulmón Hay pacientes que están en decúbito latera Que se ponen de costa y no es porque así se sientan No es porque quieran estar así Esa posición la somos normalmente los pacientes que tienen De rame pleural Con modelo pleurídico normalmente se repuestan del lado De donde rame Y cuando están en esa posición pueden respirar mejor Y después de ellos Así es muy importante Puede estar echado, puede estar sentado Puede estar parado A veces se encuentran en ese mecanismo Unoscioso Entonces la actitud, la actitud ansiosa Actitud de protea Actitud de pulmón lateral Lo están Ya vamos a ver Las fases Si saben que es la fases Mira hasta la calle Ya sabes que si es fases arenol Si es fases naciente Si es fases abotagada Ya vamos a ver La constitución Dependiendo que uso Ectosómico Monosómico O ectomódico O ectomódico Depende de que clasificación El estado nutricional del paciente es importante El estado nutricional del paciente es importante Es un trajito Un cortito Un cortito Un cortes atlético Y el exámen De piel y famé Si lo veo morado A no es esa mano A no es cianosis Y si le veo acropaquia Pues está en esa acropaquia Es acropaquia Los dedos que viene aquí Se han visto, ¿no? De los amarillos de la moda Es acropaquia Es un signo De la presencia respiratoria Un crón Entonces vamos a ver al paciente Diferentes actitudes, ¿no? Por ejemplo, acá Este paciente está sentado en la cama Está en cortopneas Está sentado porque no tolera Este paciente está en actitudes Del punto lateral Suelen ponerse así Los pacientes con el crón Y la fase, ¿no? Acá tengo esta fase Esta fase es inconocida ¿Ustedes la conocen? La fase es adenolida Esta es la fase isneica Cuando ustedes vean un paciente Con derrame de clorgar nasivo Un impotor O un edema agudo de pulmona Van a ver así Como si se estarían ahogando Fase isneica Esta es la fase agotagada Normalmente Tienen edema Esclavina Tienen una coloración Ruricunda y cianótica De la cara Es un sinóbel de la venacaba Sobre Compresión De la cara Aminal y cianosis Típico de pacientes con Trombosis de la venacaba Sobre Y también Y también Es con un gisema Este es un pacientito Con cianosis Una coloración morada Y esto es De la europaquia O dedos en panibio O dedos hipocráticos Esta es una de las Tantas clasificaciones De la constitución corporal El orquestomórfico Entre el placo Y el mesomórfico El que es proporcionado De alguna manera Y el endomórfico Y esta fase ¿La conocieron? Conocida como Fase neumónica Se caracteriza ¿Por qué? Porque es un eritema malar Un eritema malar Normalmente Tiene el lado Donde está la colonización Sobre todo Cuando hay menino Un bococo Normalmente Tiene un eritema malar Habitualmente En el mismo lugar Donde está La colonización Además De tener EPS abierto Fase Sin un eritema malar Suerte Fase Es un mobo Después viene Lo que es La infección Del tórax estático El tórax estático Es simplemente Hacerle quitar La ropa Al paciente Y observarlo Y vas a ver Ciertas Cosas La forma Del tórax Las presiones Subilaterales Comprometen Todo el tórax Y hay Unilaterales Que son Presiones Organizadas Sobre todo Abobedamientos Y restracciones Estracciones Y el tórax Estracciones Después Los tipos De tórax Tú le das Esquitar la cabeceta Y ves Tórax Conocen Conocen Esos signos Conocen La plomada Nunca han visto Cómo Construye La pañina Cómo Hace Para que Su pareto Cuando Ponen Un ladrillo Encima Del otro Salga El pejito Lo puede hacer No Ustedes Saben Una plaza Y yo Quiero pensar En la pared Y sale así En la pared Y sale así ¿Cómo Hace Que salga El pejito Usan Un instrumento Que se llama La plomada Que es Tiene Una Una cosa cuadrada Con un hueco Y pasa Una pita Y hay Un tono Se hace Esa cosa cuadrada La apoya En la pared Con la pita La va mirando La va soltando La idea Es que La plomada O un tono Esa cosa metálica No choque Si choca Quiere decir Que no está Tivelada Como a carrera En la panza No se choca Tendrá que aumentar Un poquito El ciclo De la plomada Se refiere A la apéndice Sifoides La apéndice Sifoides Normalmente Está en la misma Línea Media Esterránea En el centro De todo Ahí está La apéndice Sifoides Hay ocasiones En la apéndice Sifoides Se desvía A un lado En algunas circunstancias Patológicas Si se desvía A este lado Y la lesión Está en este lado Normalmente De un motórax O de un Que hace que la apéndice Se llama El signo De un motórax Se llama El signo De un motórax Que se desvía De un motórax Ese es Ese es el signo De un motórax El signo De un motórax El signo Acá vamos a ver Los institutos De un motórax De un motórax De un motórax De un motórax Este es el motórax Sentido Este es un motórax Físico Típico de la TBC De una máquina Este es un motórax Raquismo O el rosario Raquismo Ustedes saben Que es el motórax Raquitismo ¿No? Es un motórax Entre niños Con necesidad De vitamina D Entonces Las uniones Entre las costillas Como el cartílago Se hacen prominentes Porque hay Ostromalacia La deformación Del cartílago Y a bandera De rosario Se ven ¿No? A bandera de rosario Sobre todo En el ángel Y esta imagen Que está acá Es el famoso signo De la plomada O de E3 Haces la plomada Y directa el cuello A veces ¿Por qué? Porque hay un terramio Progrado en la cilindro Si es un tumor Se va al otro lado Si me han entendido Es el tórax Finalmente Viene el tórax Dinámico Nos va a pedir 10 minutos más Ya terminó No tiene algo que hacer El tórax Dinámico Ya he visto El tórax Está Para ver el tórax Dinámico Ahí lo veo Al paciente Y le digo A ver el respiro Veo Póngase Veo el tórax En movimiento Y veo varias cosas Una de esas cosas Es el tipo de respiración En la mujer La respiración es Torácica En el varón Es abólico Torácica Y el niño Es abólico Cuando En el varón Puede ser Solo torácico En la mujer Puede ser toda Corcorinal La respiración Cuando tiene signos De dificultad respiratoria Cuando está con neumonías Y maldades Entonces Es una respiración Anormal Si está satán Solo es torácico ¿Qué más vemos? La frecuencia respiratoria Comienza al ejercicio Y paso a tános ¿Qué más vemos? La amplitud De la respiración Esa amplitud Es cuánto Inspira Y cuánto Respira Es Qué tan profunda Es esta respiración Entonces Va a haber alteraciones A la frecuencia De la amplitud Y de la frecuencia Y de la amplitud De la frecuencia A aumento de la frecuencia Respiratoria O sea Más de 24 De aquí Respira más lento Para mí Amplitud Una respiración Profunda Patina Y corta La respiración Superficial No inspira No inspira tanto Pues ahora Habrá combinaciones De la frecuencia Y de la amplitud La respiración Superficial ¿Cómo será? Habrá taquimia Respira rápido Y hipócrime La polimia O hipercnea ¿Cómo será? Habrá taquimia Y patina Se respira rápido Pero también Con sube Es exponente Con sube Y labrá Y patina O sea La respiratoria Lenta Con patina O sea Con respiraciones Juntas ¿Sí? Esas son las Relaciones Entonces Todo eso Veo En el thorax dinámico ¿Qué más veo En el thorax dinámico? En el ritmo De la respiración Este 3-2-1 Es la forma Normal En la que respiramos El 3 Corresponde Al tipo Que tomamos Para inspirar El 2 Es inspiración Y el 1 Es A Cuando ustedes Respiran Si lo ven A su mojadero Inspiras Inspiras Y luego Respiras Un poco más Más rápido ¿No? Y luego Hay una pausa Que se va Y de nuevo Si tú examinas Un pacificito Pasa un movimiento Vas a ver Ese ritmo Inspira Respira Deja de respirar Inspira Respira Entonces hay un ritmo Que es 3-2-1 No quiere decir Que sea 3 segundos 2 segundos 1 segundo Sino Todo el ciclo Respira Está durando Un segundo Y en esa proporción Se distribuye Entonces Este ritmo Nos va a determinar Varios tipos De respiración El principal Te voy a mencionar 3 El chain stop La respiración De guión Y la respiración De curso normal Como ves Inspiración 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 Entonces el chain stop Es una inspiración Superficial Inspiración Superficial Que va aumentando Su amplitud Luego Incluyendo La amplitud Y luego Hay un periodo De apno Que dura Entre 10 a 30 segundos Si es así El patrón Se llama Respiración De chain stop Físico Característico De enfermedades En los cuales Hay cambios En el nivel De CO2 Insuficiencia Cardiática De POCO Y a veces A algunos Trastornos Metrológicos La respiración De guión Es casi Del mismo Tampano Inspiración Inspiración Y su agua Y otra Típico Tal vez Se llama Respiración Central Un paciente Que se ha tequeado Tiene una coma Sucular El inconsciente Tiene Típica Respiración ¿Por qué? Porque es la alteración Del centro La respiración De Kuzma Una inspiración Profunda Una inspiración Profunda Y su agua Así De concepto Aseos y diabéticas Así Está Después Vemos Los signos De dificultad Respiratoria Que podría tener El paciente Como el Atleteo La sala Sobre todo En niños El movimiento De las fuerzas Nasales Por los Inimitar La circulatoria Y el tiraje Está En el medio El uso De la musculatura Excesoria Paciente que tiene Bastante Índice El tema Códromo Respiración Y el balancín Y el balancín Y el balancín Que es Al momento De respirar También se debe Y el balancín Y el balancín Y el balancín Y el balancín Entonces todo eso Veo en el balancín Y el balancín Hasta ahora Solo lo hemos hecho Por inspección Se dan cuenta Que la inspección Es así Desordenada Y desordenada Ahora vamos a pasar Hasta lo que es Taltación Y la palpación De todas Es hasta ahora Solo lo hemos mirado Ahora lo vamos a tocar Lo primero que es La alteración De la sensibilidad Si viene Por dolor de pecho Por tocar Y no va a ver Te doy de acá Te doy de allá A los despachos Normalmente Es así Que viene Por dolor de pecho Y no hay que hacer La diferencia Si es un dolor De tipo cardíaco O hormonal O Osteos Si hay dolor Que es Reproducible A la compresión Y no hay que hacer Lo que es Lo que es Ya me han visto Y no hay que hacer Se ve Es una voz Que contigo Y dice Se pasa Ay doctor Se pasa Ay doctor Se pasa Ay doctor Si eso No lo pide El dolor Y no lo pide Se va a dar Lo que es No lo pide Vemos La elasticidad Torácica Hay una maniobra De armonización Torácica Esto es más Que poner Una mano Adelante Y otra Tras A un paciente Y le pides Que inspire Y se expanden De 3 a 5 centimos Es lo normal Es un examen Que se hace Pero si ustedes Ven en la historia Climida No tiene utilidad Climida Si está disunido No te dice Que es Si está aumentando No te dice Que es Es una maniobra Bueno Ves La amplitud La elasticidad Torácica Pero Más No Y luego Es la expansión Torácica Que tenemos La maniobra De Rowa Y la Tenta De Lóbulo Lámano Inspira Inspira Y la Inspira Y se ve La expansión Torácica O sea Si tiene buena Avalización Y la Y la Maniobra De Rowa Es esta La mano Avalión Así Como haciendo Un ángulo En los pulgares Tome aire Si Tanto Arriba Como abajo Y la Maniobra De Avalización Es ponerle La mano Adelante Son Maniobres Que nos dan Una idea De la Menina No 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 Son De No Tiene Un Bileal Mín Pero Si Es parte De Neumología Clásica Finalmente Dentro De la Palpación Tenemos Que ver Las vibraciones Vocales Que son Las vibraciones Vocales Las vibraciones Vocales Se originan En las Cuerdas Vocales Y son Transmitidos Por el Aire O sea Es una Onda O son Indusido Por el Pasaje De Aire Hasta De Las Dice La Palabra Treinta Y Tres Dios Treinta Y Tres Treinta Y Tres Cuando Digo Esa Palabra Al Pasar El Aire Hace Que Las Cuerdas Vocales Libre Y Genera Un Sonido Una Onda Que Es Transmitida Hasta El Alveol Acuérdense Que Miren Tráquea Cuerdas Vocales Tráquea Rómites Los Y Alveol Si Todo El Camino Está Libre Flores Aire Las Vibraciones Vocales Llegarán Al Ador Por Tanto Aparemos Treinta Y Tres Treinta Tres Treinta Tres Pasan Si hay algo En la Vida Respiratoria Que No Deje Pasar Eso De La Estar Inuida Si La Obstusión Es Completa Va Estar Abonida ¿Verdad? 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 Vamos a ver En este ¿Verdad? La Vibre Vibre Es Enfocarte Que Se Aumenta A Examinas O Abonidas Y Se Examina Con Tres Técnicas Normalmente Cualquiera De Puedes Puedes La La de Grancher y la de Edgeworth. Yo prefiero la de Edgeworth o la de Monteret. ¿Cuál es la de Monteret? Diga 33, 33, 33, 33. La de Grancher haces como que hicieras un pulpo. 33, 33, 33. Y la de Edgeworth es como la parte cubital de la mano. ¿Cuál es esa? 33, 33. Este es mejor porque justo localizas la mano en el espacio intercostal. Si pones encima en la costilla va a estar disminuido la hipnosis. Espacio costal, 33, 33. Para hacer aceleraciones vocales hay un orden. Entonces, empiezas en el tórax posterior. Número 1, 2, 3. Espalda del paciente. 33, 33, 33, y un poquito más. 33. Después pasas al tórax anterior. 33, 33, 33. Si las vibraciones vocales pasan todo, nos van a decir que es un poco más detallado entre ellos. Las vibraciones vocales serán definidas, por ejemplo, en la telectasia. Es cuando se obstruye el nombre de la telectasia.